Creí que dijiste que era una bonita familia. Y lo son. Pero la historia de Rocky fue tan preocupante. Sí, fue preocupante, pero así no fue como sucedió. No lo entiendo, Andrew. Allí estabas tú también. No vi nada que ella no viera, pero también yo no entré buscando abuso. Y ella sí. Es decir, tú la oíste. Dijo que tuvo una llamada anónima. Fue allí buscando una historia negativa y la consiguió. Y yo ayudé. Entonces los Wittenberg no son en verdad así. No, 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 no. Ella quiso hacerles parecer así porque logró que dijeran cosas, Mónica. Y ella me usó para grabar cosas. Y después lo editó todo y lo convirtió en otra cosa. Y Rocky mintió para entrar. Ella dijo que tenía una cita. No teníamos tal. No es cierto. ¡Oh, Dios! Pues ahí tienes tu encomienda. Tienes una busca encabezados que se disfraza como entregada a la justicia. Y arruina la vida de personas en el proceso. Tienes que detenerla. Sé que estás alterado, Andrew, pero no creo que Rocky haga todo esto para sobresalir en su trabajo. Es decir, obviamente ella cree en lo que hace. Si está mal, no creo que mienta a propósito. Pero si está bien, la vida de esos niños peligra. Quizá debamos ayudarle a averiguar lo que realmente es verdad. ¿No crees? Yo creo saber lo que realmente es verdad. Pero ¿estás seguro, Andrew? Recuerda lo que dijo Sam. Predecir el tiempo no es tan fácil como parece. Rocky, me preguntaba si estabas libre para cenar hoy. Tengo que ir a casa. Unido clima hoy. Pero cambia de ángulo. En la historia del eclipse ya está viejo. No ha sucedido. No. 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 No.